máquinas ya lo vieron en el título del vídeo razones por las cuales no cambiar el sistema de escape o el sistema de alimentación de aire de su pulsar ns 200 fi ojo pongan atención pulsar ns 200 fi este tema ya lo he hablado infinidades de veces en muchos de mis vídeos pero hay muchos de ustedes que todavía no les ha quedado claro entonces en este vídeo les traigo las pruebas contundentes para que de una vez les quede claro el tema y ya no friegue más con esa vaina así que si usted tiene una pulsar ns 200 fi y tiene pensado en modificar el exhausto la salida el escape el mofle o como le quieran llamar y también cambiar el filtro de aire por ese filtro de alto flujo piénselo antes de hacerlo porque si esto no lo saca de dudas definitivamente yo no sé que lo sacará de dudas así que no es más y como siempre les digo yo soy isaac y bienvenidos a isa lo tve ya primero que todo quiero agradecer y darle la bienvenida a todos esos nuevos suscriptores que han estado llegando gracias pues a todos los vídeos que he subido y si no me siguen en mis otras redes sociales por aquí les voy a dejar mi instagram y mi facebook porque por allá subo cositas las cuales no subo por acá entonces los invito a que se suscriban arroba y saló tv y estén pendiente a los estados a los reels a las fotos y todas esas cosas que por acá no subo así que suscríbanse si no están suscritos este vídeo fue así como que improvisado porque resulta y acontece que en los anteriores días he estado buscando he estado informándome un poco sobre el tema de la reprogramación de las pulsar ns 200 entonces he estado mirando propuestas he mirado personas que hacen ese tipo de trabajo aquí en bogotá en colombia en fin de allí fue donde di con un vídeo da la casualidad que en esa búsqueda de quien me hacía una buena reprogramación o donde reprograman bien las pulsar ns 200 encontré un vídeo de un creador de contenido que es bastante conocido y sé que muchos de ustedes lo conocen que se llama sebastián herrera resulta y acontece que el man hizo una reprogramación cuando el man tenía o tiene la verdad no sé si ya la ven habrá vendido o la tendrá todavía una pulsar ns 200 fi que él la llamó súper coco entonces yo en la búsqueda de ese tema de la reprogramación ilustrándome un poco aprendiendo un poco sobre ese tema encontré ese vídeo donde el man le le va a hacer o le hizo una reprogramación a su pulsar ns 200 fi y me di cuenta de que hay cositas como les dije al principio con el tema del cambio del escape de sus motos de igual forma les voy a dejar el vídeo por aquí por un ladito para que ustedes más o menos sepan cómo es la vuelta o cuál es ese vídeo si usted no lo han visto la verdad no sé si tendré problemas con el man por poner este vídeo de él en mi canal pero bueno ojalá no pase y sebastián si ves este vídeo pues no me hagan nada todavía no se lo voy a poner completo pero más o menos les voy a poner un fragmento de lo que el man le hizo a su moto vamos a calentar la moto y hacer la primera prueba bueno barcelos acá tenemos la potencia de la moto tal cual como llegó aquí está la potencia original tenemos dos pruebas las dos muy similares una de 2109 una de 2110 acá está la gráfica de ambas pruebas muy similares la moto se comporta en todas las pruebas que hicimos mostró 21 caballos original y aquí está la mezcla podemos ver la mezcla de motocicleta es una mezcla que viene muy buena de fábrica realmente viene sobre los 13 o sea viene un poquito digamos que pobre pero está bien bien hay motos que vienen muchísimo más pobres estamos entonces se le puede poner un poquito más de gasolina para que quede un poquito más más rica está la vez la idea sería este por estos punticos aquí los punticos rojos sería 13 que es la mezcla más ideal ya de ahí para arriba de mezcla pobre y de ahí para abajo es mezcla rica entonces ahí está un poquito pobre podemos lograr más ganancia y está con 21 caballos listo vamos ahora a la siguiente prueba que íbamos aquí a ponerle el moble a quitar el moririna la pone el moble de carreras a ver cómo nos queda bueno acabamos de instalar el escape a ru ya le bajamos el silenciador original y solamente cambiamos el escape a ru recordemos que este escape viene desde la mitad del más o menos del motor entonces viene la curva original y viene el escape a ru lo que acabamos de hacer vea la cama de quitar este pulmón y le pusimos un cayenne cónico directo al cuerpo de aceleración entonces vamos a ver qué tal es la mejora ya con esto con esto y con el escape listo vamos a probar parcero les voy a explicar en qué al progreso hasta el momento en este momento ya hemos hecho bastantes pruebas acá que tengo les voy a mostrar la gráfica naranjada es la moto original aquí está la gráfica original la moto corta aquí aquí se corta acá tenemos también la gráfica bueno original mostró 21.11 tenemos la la azulita la azulita es cuando le pusimos el escape a ru con el escape a rumoso 20.43 o sea que perdió medio caballo con el escape a ru ahí está y luego además del escape a ru le pusimos el filtro cónico directo al cuerpo de aceleración esa es la roja y con la roja llegó a 20.52 pues también perdió medio caballo pero perdió mucho aquí en de 7000 revoluciones en adelante perdió mucho toda esta parte está por debajo ya quedó muy mal la moto entonces a partir de ahí nos devolvimos y le pusimos otra vez la caja filtro y reprogramamos con escape a ru y con caja filtro y logramos la gráfica verde que es la que sube hasta aquí porque sube hasta 11.000 revoluciones respecto a las otras tres que no tenían reprogramación sube hasta 11.000 revoluciones y gana gana un poquito en bajas en bajas y en medias gana un poquito respecto a la original o sea la verde está por encima de la amarilla que la original pero la original sigue ganando aquí en altas todo este pedacito aquí aquí está por encima la original acá está por encima la original entonces lo que decidimos hacer muchachos es devolvernos para el escape original y realizar la reprogramación con el escape 100% original eso es lo que vamos a hacer y vamos a intentar hacerle algunas modificaciones a la admisión quitando las mangueras que trae original a ver si de pronto la moto no funciona mejor pero definitivamente esta fi va mejor con el escape original que con este escape a ru habría que probar otro tipo de escapes pero entonces así va el proceso ya les voy a mostrar apenas reprogramemos con el escape original a ver si logramos que la gráfica quede por encima de la amarilla que es la moto original que es lo que mejor nos ha mostrado hasta el momento que fueron 21 caballos listo continuamos el programa por aquí les voy a mostrar en lo que logramos les voy a mostrar todo lo que se hizo paso a paso así quedó la motocicleta con el escape original fue la mejor configuración con el la caja filtro original pero sin la trompetica o sea sin nada bueno ya la guardé pero eso trae una trompetica aquí otra de una un conducto ese conducto se lo quitamos y esa fue la mejor configuración que obtuvimos y les voy a explicar estas gráficas que obtuvimos logramos llegar hasta 21.8 caballos casi 22 caballos con la moto totalmente original solamente con lo que les dije cierto y esa es la gráfica azul como pueden ver es la gráfica azul está por aquí está por aquí está por aquí y acá es la que más sube acá listo entonces la gráfica roja es lo mejor que se logró con la reprogramación y se quitando el escape perdón con el escape a row un escape a row y con la caja filtro original porque definitivamente sin caja filtro la moto no funcionó bien la moto pierde mucho sin caja filtro entonces con el escape a row que logramos ver acá que tenemos unas mejores medias pero perdemos altas entonces lo que hicimos fue la dejar la configuración que mejor nos dio en altas listo la roja también es reprogramada o sea es con escape a row pero reprogramado y la verde es como vino la moto original de la moto original es muy dormida en medias y bajas muy muy dormida en sobre todo en bajas y medias aquí como hasta 7 mil revoluciones es demasiado dormida y de ahí para arriba es buena pero ya logramos una mejoría bastante bastante notable porque ya la moto sube hasta 11 mil revoluciones no corta que a 10 mil y tenemos toda esta ganancia aquí de potencia todo esto es potencia para la motocicleta entonces con eso se logra que la moto fi llegue hasta las 11 mil revoluciones como una carburada y que aumente muchísimo la potencia tenemos un caballo de diferencia casi un caballo de diferencia entonces como les dije no les voy a poner todo el vídeo pues para no hacer este vídeo tan largo lo pongo en contexto el man le está haciendo la reprogramación a su moto pero el man está mirando opciones y ponerle o no ponerle un escape que el man le tiene a su moto también un filtro de alto flujo o dejarle el filtro original entonces el man le hizo las dos pruebas con el filtro original y con el filtro de alto flujo también le hizo pruebas con el escape original de la moto y con el escape que él le quería poner y resulta y acontece que allí como ustedes se dieron cuenta todos los parámetros que da el dinamómetro con el exhausto y con el filtro de alto flujo que le quería poner no fueron los mejores eso quiere decir que no está bien cambiarle el sistema de escape a su moto ahí están las medidas ahí están los parámetros exactos no los estoy diciendo yo no los está diciendo él los está diciendo el dinamómetro yo igual este tema como les dije al principio lo he hablado ya muchas veces con ustedes y les he dicho sobre eso de que ese tipo de modificaciones en estas pulsar ns 200 fi no son muy recomendables usted se las puede hacer de todas formas si usted le da la gana usted puede cambiarle y ponerle el exhausto ponerle el filtro de alto flujo que usted quiera eso ya queda su decisión pero ahí está claramente comprobado de que en las medidas o en el parámetro o en el consumo que marca el dinamómetro no son los mejores se dieron cuenta que la moto funciona mejor con su escape y su filtro original así que por eso me tomé la libertad y me tomé el atrevimiento más que todo de parte del vídeo de sebastián herrera y ponerlo aquí en este vídeo para poderle mostrar a ustedes porque sé que todo el mundo no ha visto ese vídeo yo sé que el señor es más conocido que yo muchísimo es un man que sabe mucho de moto tiene mucha experiencia de moto de verdad por eso hay que admirar y respetar a la gente que yo pues por mi parte yo respeto mucho a la gente que lleva más tiempo que yo en esta vaina y que sabe más que yo porque hay que aceptar que el hombre lleva mucho más tiempo que yo y sabe mucho más que yo entonces aproveché la oportunidad que vi este vídeo no andaba buscando este tipo de vídeos ni para darle a ustedes este tipo de contenido pero da la casualidad que me lo encontré y lo tomo como ejemplo para que ustedes de una vez les quede claro que las modificaciones de ese tipo en estas pulsar ns 200 fi no son buenas de qué forma hay que explicarles cómo les digo cómo les muestro si ya todo está más que claro entonces yo andaba buscando el tema de la reprogramación pues para ver en qué parámetros está mi moto si está de consumo bien si no traigo problemas o esas cosas de igual forma ya la moto va a cumplir tres años y hasta el momento el consumo siempre ha sido el mismo no he tenido problemas con nada ustedes ya se han dado cuenta ya tienen conocen más mi moto que yo y para que de una vez les quedara claro de una vez por todas ustedes que ese tema de las modificaciones tanto de filtro de alto flujo como de escape de su moto no gasten su plata no bote en su plata porque vea lo que les va a pasar no funciona si ustedes quieren lo hacen y si no pues también simplemente yo cumplo con decirles esta información así que espero les haya gustado el vídeo espero lo compartan espero se suscriban se sigan suscribiendo que les agradezco verdad y pues me comenten y no es más como siempre les digo nos vemos en la próxima día severa este paisaje miren ustedes este paisaje qué belleza mano chau